¿Cómo están, amigas y amigos de Atacama Viva? Esta semana nuestra región y el país participan del Censo 2017. ¿Por qué es importante esta operación estadística? Bueno, basta decir que gracias al Censo podemos considerar a todos los habitantes de Chile. Con la información que se obtenga, el gobierno puede elaborar nuevas políticas públicas a favor de las comunas. Por eso, participar de esta encuesta es un deber y una responsabilidad de todos. Así comenzamos en Viva Noticias. Y comenzamos con una muy buena noticia, porque un total de 12 nuevos médicos atenderán en la salud pública de Atacama. En total serán 9 médicos generales y 3 odontólogos, quienes reforzarán la atención en centros de atención primaria y hospitales de Coquiapó, Caldera, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Huasco y Sañaral. Y en una entrega histórica, los bomberos de Atacama recibieron un total de 10 carros bombas para combatir los incendios. El importante aporte realizado por el gobierno regional alcanzó una inversión superior a los 3.200 millones de pesos y beneficiará a las comunas de Vallenar, Huasco, Copiapó, Caldera, Sañaral y Diego de Almagro. Y a pesar que hace poco inició sus servicios en Copiapó, ya se habrían cursado infracciones a conductores Uber. Al respecto, la Seremia de Transportes indicó que los Uber o cualquier medio de transporte informal está al margen de lo que dispone la ley y se ha dispuesto instrucciones de incrementar las fiscalizaciones y sancionar a los infractores. Y con diversas actividades de reflexión o descanso, la comunidad atacameña vivió la Semana Santa. Para muchos fue la oportunidad de viajar y compartir con la familia. Para otros, un momento de cercanía con la religiosidad. El Domingo de Resurrección también sirvió para que los más pequeños buscaran sus huevitos de Pascua. Estuvimos con antiguos alumnos de la Escuela de Minas de Copiapó. Sus vivencias nos llevaron a los inicios de lo que es hoy la Universidad de Atacama. Atención a la siguiente crónica de esta semana preparada por el equipo de Atacama Viva. En estas instalaciones se albergan años de conocimiento y formación académica. Miles de estudiantes han sido fieles testigos de un sinnúmero de horas de aprendizajes en laboratorios y salas de clase. Bien sabe de esto Julio Fuentes, a sus 97 años de edad, es uno de los exalumnos más antiguos de la Universidad de Atacama. En ese tiempo estudiábamos preparación mecánica, geología, minería, explotación de minas, fundición, metalurgia, tomografía, legislación minera. Estudió en la entonces Escuela de Minas de Copiapó, desde donde egresó en el año 1939. Antes era un ramo, ahora es una profesión. En ese tiempo estudiábamos de todo. Se cumplieron 160 años de la creación de la Escuela de Minas, hoy Universidad de Atacama. Motivo de reencuentros y reconocimientos entre académicos y estudiantes. Actualmente estos 160 años vienen a corroborar de que con tesón y empuje la región de Atacama ha logrado consolidar una universidad en la cual la oferta académica ha cambiado positivamente hacia el desarrollo del país. Con fotografías en mano quiso contarnos sobre su época universitaria. A sus 87 años sus recuerdos son generosos y emotivos. El 90% éramos de afuera. De Lota, Schwer, Concepción, Arica, Bolivia y también de Perú. Entonces vivíamos en familia, en una familia minera, porque pasábamos las 24 horas del día aquí en la escuela, porque estábamos internos, teníamos bajamiento y normalmente salíamos solamente el día sábado. Egresó en 1951 de técnico en Minas. Orgulloso de su formación, de recibir una educación más práctica, quiso aconsejar a las nuevas generaciones de alumnos. Debe ir a innovar, sacar cosas nuevas, inventar cosas nuevas. La recordada Escuela de Minas de Copiapó, creada el 11 de abril de 1857, es la más antigua del país y precursora de una formación especializada, de gran prestigio entre profesionales relacionados con el mundo de la minería. Para la ahora actual Universidad de Atacama, es un orgullo contar con una enriquecedora historia sobre los inicios. Un tesoro que permanece firme a sus cimientos. Y en las efemérides de esta semana destacamos el 19 de abril, fecha en que se reconoce como el Día Mundial de la Bicicleta, que busca promover el uso de este transporte público. Bien, de esta manera finaliza nuestro resumen informativo. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales y visítanos también en www.atacamaviva.cl y encontrarás entrevistas, reportajes, galerías fotográficas y mucho más. Muchas gracias por informarte con nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!